En el siguiente tutorial vamos a enseñarte cómo se realiza el descargue de los resultados del laboratorio clínico. Para esto te sugerimos como medidas de seguridad suministrar tu correo electrónico personal y datos como el número de teléfono móvil, ya que estos datos servirán como validadores en el momento de la descarga de los resultados. Finalizado el agendamiento te llegará un correo electrónico o un email. También te llegará un mensaje de texto confirmando la información suministrada. Por favor, si en ese momento no te llega la información, valídala con el personal de servicio al cliente. La información debe llegar y debe ser oportuna, justo después del agendamiento. De igual forma, debes conservar la factura de venta. Este documento contiene un código único que te servirá para descargar posteriormente los resultados cuando los necesites desde la página web www.protegerips.com. Una vez realizado el examen médico y procesados los resultados por el profesional de la salud, usted recibirá un correo electrónico y un mensaje de texto como este. Por favor, verifique su móvil para descargar sus resultados. Si deseas descargar los resultados o realizar la consulta desde nuestra página web, nos ubicamos en el buscador de Google y gogleamos la palabra proteger IPS. Le damos clic. A continuación, seleccionamos la página proteger IPS. Ahora, buscamos dentro de estas la opción de acceso a trámites y consultas. Esta opción permite a los usuarios que puedan realizar trámites y consultas virtualmente. Dentro de los trámites que pueda realizar se encuentra agendamiento de citas, solicitud de diagnóstico de condiciones de salud, cotizaciones, salud de historias clínicas, peticiones, quejas y reclamos, pagos en línea, entre otros. Y las consultas que puede realizar son descarga de certificados médicos de los colaboradores, consultar el estado de sus trámites, informe de programas de vigilancia epidemiológica, descargar los resultados de laboratorio clínico. Para este caso, damos clic en descargar laboratorio clínico. La anterior opción nos lleva al portal de nuestro software, en donde tendremos que digitar nuestro usuario y código único. Es importante resaltar que este código único lo encontramos en la factura de venta y el correo informativo que nos llega cuando el profesional médico ha procesado los laboratorios. De esta forma, obtendremos nuestros resultados de laboratorio o exámenes médicos. Recuerda, proteger IPS es el mejor software de la salud ocupacional. Gracias por la atención prestada. Para recibir más tutoriales y estar enterados de nuestras capacitaciones, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales.